¡Gracias! 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 ¡Suspiro adapte a la pel Instead! ¡Gracias casi! ¡Gracias! 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 ¡Víctor Romero de Concal! ¡Acerrante esta aventura muchachos! ¡El Azo es bueno! ¡El Azo es bueno! ¡Tenía 500 pesos adicionales por parte del Patino de Concal! ¡Y una cinta por parte de Maris Honda! ¡Y pasión por las promesas! ¡Punto! ¡Indianas! ¡Aplausos señores y señores! ¡Para Víctor Romero de Concal! ¡Suscríbete al canal!